Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que en oración suba hacia ti Señor, como el incienso ante tu altar. Que en oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Como el siervo al agua va, vamos hacia ti Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegrías cánticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más Señor. El Señor se encuentra aquí en la voz del jubilo. Cuando tenga que sufrir, en ti piensa de Señor. gloria al Padre eterno, gloria al Hijo redentor, gloria al Espíritu, que nos une en el amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Ponemos delante del altar del Señor esta semana que estamos comenzando. Oramos por la salud y la recuperación de Valeria Torres, Roxana Elizabeth, María José Minero, Loli de Márquez, y todos aquellos que sufren en el alma y en el cuerpo, para que el Señor les consuele con su misericordia. Oramos por nuestros hermanos difuntos, María Delia García Viuda de Martínez, Padre Orlando Borgi, Francisco Eduardo Jiménez Romero, Encarnación Rivera, Marta Alicia Quijano de Membreño y las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron, Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo. Tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía treinta años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá siete años y tres meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá treinta y tres años. En total, su reinado duró cuarenta años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los Yebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste, He escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. Contará con mi amor y mi lealtad. He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos, todos su dominio. Contará con mi amor y mi lealtad. Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del evangelio. ¡Aquí estoy, Señor! Te lo iré Cumpliré, Jesús, tu voluntad aquí estoy, Señor, y háblame. Tu palabra es mi salvación. Aquí estoy, Señor, escucharé tu mensaje que a todos daré corazones muertos salvaré y a todos los hombres guiaré quiero oír tu voz y alabarte y saber que no es mi corazón y poner mi vida en la tuya y saber que todo tuyo es quiero oír tu voz y alabarte y saber que no es mi corazón y ponernos todos en tus manos y saber que el mundo salvo es el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Marcos gloria a ti, Señor en aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús este hombre está poseído por Satanás príncipe de los demonios y por eso los echa afuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir una familia dividida tampoco puede subsistir de la misma manera si Satanás se revela contra sí mismo y se divide no podrá subsistir pues ha llegado su fin nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata sólo así podrá saquear la casa yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón será reo de un pecado eterno Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos avanzando en la lectura del segundo libro de Samuel nos encontramos como pues David llega a reinar sobre la casa de Israel David tenía treinta años cuando ha comenzado a reinar y la elección que el Señor había hecho se había manifestado desde su juventud el Señor le había llamado y al llamarle también le había dado los medios necesarios para poder realizar la misión que él le había encomendado esto nos hace pensar también a nosotros hermanos en que cuando el Señor nos llama a una misión a una vocación específica también nos ha dado los medios para poder nosotros llevar adelante el encargo que el Señor nos ha encomendado al llamarlo a David a reinar sobre la casa de Israel también más adelante tendrá sentido aquel anuncio del ángel que recordaremos más adelante cuando el ángel San Gabriel le anuncia a la Santísima Virgen que un descendiente del trono de David reinará eternamente es la promesa que Dios había hecho a David de que uno de su descendencia reinaría por toda la eternidad y aunque en algún momento podemos ver en la historia que se corta podríamos decir la promesa se mantiene firme y esta promesa tendrá sentido o recobrará vida con la venida del Señor y este rey reinará por toda la eternidad que es nuestro Señor Jesucristo cuando pensamos también en la vocación de David al ser llamado rey al ser ungido rey también pensemos nosotros en la dignidad de cristianos y en la dignidad de hijos de Dios que nos ha convocado por medio del bautismo y nos ha hecho hijos suyos que es lo más grande que el hombre puede tener el llamarse hijo de Dios llamarse hijo de Dios coheredero de los bienes del cielo hermano con nuestro Señor Jesucristo esa es una gracia por la que debemos estar siempre agradecidos con el Señor en el santo evangelio que hemos escuchado nos encontramos con estos hombres que siempre están tratando de acusar al Señor están tratando de señalarle o de ver aquello en que se puede equivocar para acusarle ante el pueblo los escribas habían venido de Jerusalén y decían que este hombre estaba poseído por Satanás príncipe de los demonios y por eso los echa fuera esto hermanos es lo que podemos hacer comparación con el salmo 94 que nos dice de que hemos cerrado el corazón y se han hecho hombres de cabeza dura es decir no han podido contemplar en el Señor la gracia que traía su venida San Juan nos dirá también en sus palabras la luz vino a los suyos y no la recibieron porque el Señor habitó en medio de nosotros hizo su morada entre nosotros y nosotros lo rechazamos precisamente por eso porque nos hemos cerrado a la gracia estos hombres contemplaban con sus ojos podían contemplar las maravillas que Dios hacía podían contemplar los milagros que el Señor obraba sin embargo se resistían a creer en el Mesías y también se cerraban pues a la gracia en sí mismos de poder recibir en su vida al Salvador y entonces se iban por el otro lado acusando diciendo de que él expulsaba en nombre de los demonios por el poder de Satanás hermanos cuando nosotros nos dejamos cegar también por el pecado y nos cerramos a la gracia también caemos en esta falta por eso del pecado del que el Señor nos habla ahora que dice de que aquel que le afreme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón es este pecado de cerrarnos a la gracia de Dios de cerrarnos y de privarnos nosotros mismos de los bienes que el Señor nos quiere dar de privarnos de su misericordia de privarnos de su bondad de privarnos de los sacramentos que el mismo ha instituido para nuestra salvación cuando nos dejamos convencer por la voz del enemigo de que nuestros pecados no tienen perdón cuando le creemos más al enemigo que es un perfecto mentiroso y no le creemos al Señor que es el camino la verdad y la vida cuando nosotros hermanos escuchamos o ponemos más atención a las palabras disidentes del enemigo que a las palabras que tienen consistencia y que son verdaderas del Señor cuando sucede eso en nuestra vida cuando nos negamos a acercarnos a la confesión cuando nos negamos a acercarnos al sacramento de la Eucaristía es entonces cuando sucede esta cerrazón de corazón que nos impide acercarnos a la gracia que nos impide acercarnos a la salvación y es por eso hermanos de que el Señor ahora nos da esta palabra para que nosotros podamos aclarar en nuestra vida esas podríamos decir tinieblas del pecado que en algún momento nos hacen noche el corazón nos hacen ver verdaderamente lo que el Señor nos quiere dar y por tanto nos cerramos y nos apartamos de Dios el apartarnos de Dios recordemos de que únicamente nos está apartando de la vida eterna nos está apartando de la felicidad nos está apartando de los bienes que el Señor nos puede dar por medio de su gracia por eso dice el Señor ahora de que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata esto también nos tiene que ubicar a nosotros y nos tiene que llamar a la oración es decir estar fuertes en el combate estar fuertes en la oración para poder vencer las tentaciones del enemigo para poder vencer las acechanzas para poder nosotros también estar fuertes en el combate convencidos de quien es nuestro salvador y así también poder entregar la vida al Señor pidamos a María nuestra madre que interceda por nosotros que nos conceda su gracia su intercesión para que podamos verdaderamente acudir a la fuente de la gracia la fuente de la misericordia que la encontramos en nuestro Señor Jesucristo Ave María Purísima sin pecado concebida con la confianza de los hijos presentemos nuestra oración al Señor para que la iglesia sea el hogar de la misericordia para todos los hombres roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos para que los que viven hundidos en el mal encuentren una mano amiga que los ayude a levantarse roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos para que el Señor perdone nuestros pecados y nos dé la gracia de vivir como hijos suyos roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos por la salud y la recuperación de Valeria Torres María José Minero Loli de Márquez Roxana Elizabeth y todos aquellos que sufren en el cuerpo y en el alma roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos por nuestros hermanos difuntos para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados María Delia García Vida de Martínez Padre Orlando Borgi Francisco Eduardo Jiménez Romero Encarnación Rivera Marta Alicia Quijano de Membreño y las almas del purgatorio roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos Señor Dios nuestro que nos has enviado a tu Hijo Jesús para anunciar la buena noticia del reino y curar nuestras enfermedades y dolencias escucha ahora nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor Amén ante ti Señor presentamos hoy presentamos vino y pan ante ti Señor en tu altar presentamos como ofrenda la amistad con el pan Señor te llevamos hoy el esfuerzo y el dolor con el pan Señor entregamos hoy entregamos nuestro amor ante ti Señor presentamos hoy presentamos vino y pan ante ti Señor en tu altar presentamos como ofrenda la amistad presentamos hoy en tu altar de amor presentamos la oblación que el pan Señor se transforme hoy en maná de salvación ante ti Señor presentamos hoy presentamos vino y pan ante ti Señor en tu altar presentamos como ofrenda la amistad Oren hermanos para que este sacrificio mí y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor benignamente nuestros dones y santificalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existen desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú sólo eres bueno y la fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmarla de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando Santo, Santo Santo es el Señor Dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para el que por nosotros murió y resucitó envió Padre el Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque el mismo llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vida te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía cristo se entregó por nosotros por eso padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el espíritu santo seamos en cristo víctima viva para la avanza de tu gloria y ahora señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el papa francisco de nuestro obispo jose luis del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de cristo maría delia garcía viuda de martínez padre orlando borgio francisco eduardo jiménez romero encarnación ribera marta alicia quijano de membreño las almas del purgatorio y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con maría la virgen madre de dios con su esposo el señor san jose con los apóstoles y los mártires san óscar los beatos rutilio cosme manuel y nelson y todos los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mal cordero de Dios que quitas el pecado del mal cordero de Dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros de piedad de piedad de piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros de piedad de piedad de piedad de piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz 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 este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor Jesús yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar tan real y verdadero con gloria y majestad Señor Señor Jesús deseo recibirte aquí en mi ser pero como hoy no lo puedo hacer ven a mi vida al menos en forma espiritual como si ya te hubiera recibido me abrazo me abrazo y me uno a ti en cuerpo y alma por favor Señor nunca permitas que el pecado me separe de ti y muchas gracias y muchas gracias mi Señor por esta comunión espiritual y muchas gracias mi Señor por esta comunión espiritual espiritual Jesús estás aquí frente a mí tan humilde te me vienes a entregar a pesar de tu grandeza y de tu santidad me llamas a tu mesa y me invitas a cenar te doy gracias Señor por tanto amor no soy digno ni de estar frente a tu altar te pido un poco más de fe y de humildad me pare sin lograr llegar a la santidad te recibo hoy con el corazón con el corazón recibo tu cuerpo y sangre mi Señor que es la gran prueba de tu inmenso amor te recibo hoy permanece en mí te abro las puertas de mi corazón de mi corazón habita Señor por siempre en mi interior te recibo te recibo hoy te doy gracias Señor por tanto amor amor no soy digno ni de estar frente a tu altar te pido un poco más de fe y de humildad para así lograr llegar a la santidad te entidad te recibo te recibo hoy con el corazón con el corazón recibo tu cuerpo y sangre mi Señor que es la gran prueba de tu inmenso amor de tu inmenso amor te recibo te recibo hoy permanece en mí te abro las puertas de mi corazón te abro las puertas de mi corazón teми mucho te recibo hoy teсь te abro las puertas de mi corazón habita Señor por siempre en mi interior te recibo hoy te recibo heute gracias Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Señor, te damos gracias en este caminar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Vamos a anunciar esta alegría, que Jesús sanó nuestras heridas. vamos a entregar el pan a todos. Vamos, trabajemos codo a codo. Que ha llegado el reino de la vida. Gracias por ver el video